Estamos en contacto, Raúl, con Rubén Reina. Rubén Reina es el delegado de Espor Rosario, a propósito de que ha habido una especulación, y queremos confirmarlo o no, de que los jugadores de Rosario no se presentarían porque se les debe tres meses y medio en sus pagos. En línea, Rubén Reina, delegado de Espor Rosario. ¿Cómo le va, señor Reina? Buenos días. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Muchas gracias por llamar y, bueno, por consultar. Bueno, respecto a esta gracia que están haciendo contra Espor Rosario, todas las semanas salen noticias muy malas contra nosotros, y es que, bueno, me agradezco de antemano por preguntar y recurrir a la fuente, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos por costumbre, señor Reina, recurrir a la fuente para tratar de ser los más objetivos en nuestros informes. ¿Es cierto esta amenaza de huelga, de no jugar los partidos, el partido que viene para Espor Rosario? ¿Porque se sienten incómodos, están impagos y todo ello? ¿Eso es así o es simplemente una especulación? Sí, sí. Bueno, Raúl, yo quiero desmentir todo eso. Nosotros hemos tenido únicamente un retraso con el mes de septiembre. Es más, la Comisión de Licencias tiene los comprobantes de los meses anteriores. No entiendo de dónde salen estos tres meses y medio, y bueno, que yo sepa también, los sueldos son, además, completos, ¿no? Entonces, que digan tres meses y medio, o sea, a mí me extraña demasiado. La semana pasada salió una noticia de que ya nos iban a programar en la Asociación Deportiva de Fútbol. Yo he firmado mis convenios sin ningún problema, porque estamos cumpliendo, hemos cumplido con pagar a la Asociación Deportiva de Fútbol. Ahora tuvimos un retraso con el mes de septiembre con los jugadores, y eso fue debido a que nosotros solicitamos a la Federación Peruana de Fútbol el dinero de los excedentes que habían entregado ya a otros clubes, y bueno, demoró más de lo previsto, y bueno, ahí hubo un retraso, ¿no? Ya hemos cobrado el cheque y hemos procedido a hacer los depósitos. De verdad, ya quisiera que toda esta campaña sucia se se encuentre en contra de nosotros, porque es bastante incómodo, ¿no? Todas las semanas todos van contra nosotros, y creo que esto de acá es sálvese quien pueda, o todo contra Rosario, ¿no? A ver, con usted, sí, 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 claro, está en todos sus derechos de dudar de la veracidad de estas informaciones, de quién está interesado en malgastar el nombre del club Rosario. Pero ahora que a usted de cheques, Lidman, Salomón Lidman, había denunciado que le dieron un cheque, le pagó Rosario un cheque sin fondo, y que esto era realmente pues una falta de respeto, además un delito, ¿no? Porque realmente girar un cheque sin fondo ya constituye un delito, yo no puedo girar un cheque sin fondo a una persona, es ofenderla, faltarle respeto, y en fin. ¿Eso es verdad? ¿Se llevó a cobrar el cheque Salomón Lidman, amigo Flores? Sí, sí, señor Lidman, mire, le explico. El tema de Salomón es cierto, el tema de los cheques, nosotros, bueno, todos los que se incorporó la directiva, hablaron directamente con él, le hicimos una propuesta, bueno, la agremiación de futbolistas, perdón, es que también tiene conocimiento de ellos, tenemos correos, en el cual nosotros le hemos hecho propuestas de pago, y bueno, lamentablemente él no ha aceptado de ninguna manera, ¿no? Ahora, otra cosa que quería aclarar es que, señor Maraví, que a mí me sorprende mucho, bueno, a la hora en que uno firma una resolución de contrato, inserta una cláusula en la cual dice que cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de delitis que pueda generarse a raíz de esta resolución de contrato, uno se somete a la Cámara de Resolución y Disputa, al lado de la Cámara de Resolución y Disputa se emita. Claro, pero... ...cuando esto no es la naturaleza, el camino a seguir sería la Cámara de Resolución y Disputa. O sea, nosotros estamos dispuestos en este caso a dar un buen término con él, porque tenemos que pagar y somos conscientes que por ahí cometimos un error, pero desnaturalizar así el reglamento de licencias, nos parece a nosotros que, bueno, todo está con Rosario ahorita, o sea, si ellos, la gente quiere, bueno, tengo muchas cosas que decir, pero lamentablemente no pueden, no pueden violar así las leyes y los reglamentos y atacarnos de esta manera, ¿no? Parece que es una bajeza y todos nos han puesto la mira a nosotros. Usted está acusando a Lisman de actuar con bajeza, afirmando una realidad que no es tan cierta, ¿es lo que usted quiere decir, señor Flores? No, 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 yo no estoy acusando a Salomón, yo solamente estoy diciendo que los procedimientos para, en este caso, meter el tema de Salomón, ahora lo están metiendo por licencia directamente, cuando el tema tendría que ir a la Cámara de Resolución y Disputa, eso lo dice muy claro el reglamento, o sea, señor Raúl, discúlpeme, yo tengo ahorita ya dos años de experiencia en el fútbol y sé que todos los problemas a raíz de los contratos y todas las líneas que pueden surgir de los contratos y las resoluciones de contratos tienen que ir a la Cámara de Resolución y Disputa. No pueden ir directamente a licencias. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, nosotros, de verdad, estamos bastante sorprendidos por todo esto, por esta campaña sucia que nos están haciendo, y bueno... ¿Quién está haciendo la campaña sucia, señor Reina? Todos, en general, los equipos que están luchando el descenso nos quieren bajar de muchas formas, Es más, Raúl, yo te cuento algo. Yo ayer hablaba con un exjugador de nosotros, un novio, que no lo voy a sacar y no voy a decir el nombre, le han ofrecido dinero para, en este caso, meter su tema a licencias y poder a nosotros perjudicarnos. Entonces, señor Raúl, esto de acá es bastante grave. O sea, si a nosotros nos quieren perjudicar o nos quieren bajar, que sea en la cancha. Nosotros hemos cometido ciertos errores, Sí, sí, evidentemente, eso es innegable. Pero también tenemos, creo yo, la intención de cumplir y evidentemente solamente queremos que las cosas se hagan de acuerdo a los procedimientos que ya están preestablecidos. Los reglamentos tienen años y no pueden saltarse y no pueden obviarse y no pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana y justamente con Rosario. Eso me parece que es sumamente injusto. En conclusión, no hay entonces tal amenaza de no presentarse el próximo partido de los jugadores de Rosario ante San Martín. Según usted, todo está correcto. Los jugadores han cobrado sus saberes. Se le está debiendo un mes. Bueno, pero un mes es... Bueno, pasa, ocurre en todas las empresas. Entonces, no es tan grave la situación. Y el caso de Ligman, finalmente, eso va... ¿Está a stand-by todavía, señor Reina? Sí, justo yo ayer hablaba con una persona de licencias que ha asumido y cuando explicaba el tema me ha pedido en este caso que le envíe la evidencia de la propuesta que nosotros le hemos hecho a través de agremiación. Inclusive, como le vuelvo a repetir, Reiner Torres habló con absolutamente todas las personas de agremiación y le hizo una propuesta. La recasaron. Y bueno, lo único que nosotros pedimos es que al no haber un acuerdo de conciliación, por así decirlo, que esto vaya a la Cámara y que la Cámara emita el laudo y nosotros vamos a pagar. Pero que no salten los pasos y nos manden directamente a licencia cuando todos sabemos... Yo sé que usted conoce a muchos abogados deportivos y pregúntele cuál es el procedimiento a seguir. ¿Por qué las reglas tienen que cambiar con nosotros? Eso es lo que a nosotros... La verdad nos frustra y es bastante indignante. Como le digo, este tema de que otros equipos estén ofreciendo dinero a personas para que nos puedan perjudicar, esto ya es grave. Yo tengo los audios. Si esto no cesa, créanme, señor Maraví, que yo voy a sacar al aire estos audios y esto va a ser... Por supuesto, está en todo su derecho en todo su derecho defender los intereses del club al que representa. Y sobre todo, la verdad, tiene que salir al basta ya de estas situaciones engorrosas, por lo bajo, que tratan de empañar la imagen de un club como es el caso de Spor Rosario. Esperemos que todo esto se aclare y bueno, por la salud del club y los mismos jugadores que puedan seguir actuando sin ningún problema, usted afirma que eso son especulaciones y que el equipo no tiene inconvenientes en presentarse para jugar lo que le corresponde esta semana ante San Martín y donde Spor Rosario pues está dando la nota, la verdad, en el campeonato. Muy bien. Señor Reina, muchas gracias por habernos acompañado. Maraví, justamente para terminar un minuto. Yo voy a ir más cercana a la Asociación Deportiva de Fútbol a llevar el voucher de pago. Nosotros estamos puestos al día con las deudas y me sorprende mucho la verdad que hayan dado un reporte a la Federación Peruana de Fútbol específicamente a la Comisión de Licencias donde solamente figuran cuatro clubes con deudas cuando en realidad son seis clubes los que deben. Sospechosamente dentro de esos dos clubes a los cuales no han informado son dos clubes con dos integrantes de la Junta Directiva Actual de la Asociación Deportiva de Fútbol. Entonces, lo único que pedimos nosotros es que las reglas sean igual para todos. Funcionar el antiguismo, el privilegio, nada, absolutamente. Yo tengo absolutamente todas las pruebas, Raúl, señor Raúl. Yo hablo de impropiedad y la verdad que si esto de acá no cesa, si esta campaña sucia, yo voy a empezar a sacar las pruebas, voy a empezar a sacar las pruebas y se van a dar cuenta de que todos están yendo contra Rosario. Nos quieren bajar, nos quieren bajar y a la mala. Yo solamente pido que si las reglas sean iguales para todos y si nosotros vamos a bajar, que sea en la cancha. Porque esto es fútbol. El fútbol se juega en la cancha. De acuerdo. Y si también nos vamos a defender, están sumamente desbloqueados. De acuerdo. Comprueban. Muy bien. De acuerdo, señor Reina, esperemos que se aclare esta situación y a la expectativa del próximo partido frente a San Martín. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, señor Raúl. Muy bien.